Estoy muy feliz de tener vínculo siempre en todos mis proyectos con la asociación. Tienen diferentes espacios donde se le ha dado conexión al género en el cual yo me desenvuelvo, que es el jazz. Entre los apoyos, como la beca del reino de este mundo para lo visual, es una de las cosas que he aportado no solamente mi carrera, sino una carrera de varios artistas y siempre de todo tipo de manifestación. Es un placer que existan instituciones como esta y estar vinculado a los proyectos que se pueden hacer dentro de la misma. También me he apoyado incluso en presentaciones internacionales donde he tenido la oportunidad de impartir clases fuera de nuestro país y representar a Cuba y siempre ha estado la HS como apoyo dentro de mis proyectos. ¡Gracias!